En esta casa de la moneda de Roma hacen el dinero del Vaticano. Se trata de un proceso largo. Pensar el diseño y aprobarlo puede requerir entre cuatro o cinco meses. Luego el Vaticano envía el modelo de la moneda en yeso a la llamada zecca italiana, que es donde se producen. Desde que recibimos el yeso necesitamos unos 45 días para hacer el cuño. Lo primero que hacen es escanear el yeso entregado por el artista. Luego, a través del ordenador, introducirán los últimos elementos. Nosotros pusimos las letras y adaptamos el modelo de yeso a la dimensión de la moneda. El Vaticano ha elegido para las monedas de este año dos temas. Por un lado la ecología y por otro la pandemia. La moneda de 20 euros de plata es un reflejo de ese momento histórico de la Plaza de San Pedro en marzo del año pasado. El Papa solo en la plaza, en ese día de lluvia con el crucifijo detrás. El director de la oficina numismática del Vaticano explica que las monedas de este pequeño Estado hacen las delicias de los coleccionistas. Las monedas del Vaticano van a las colecciones o a los bolsillos de muchas personas. Producimos y vendemos unas 70.000 monedas de dos euros, que se hacen dos veces al año sobre temas distintos. Son números a los que nos llegan muchos países. Aunque el Estado-Ciudad del Vaticano no forma parte de la Unión Europea, esta le permite acuñar euros. Técnicamente puede producirla en cualquier casa de la moneda de la Unión, aunque por el momento ha preferido siempre hacerlo en Italia. Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos. Benedicto XVI, en honor a la verdad.